Mucho gusto! Gracias! Quiero que le manden un saludo a Selvin Morales, que es su fan, no se pierden los videos. Como se llama? Selvin Morales, Selvin Rolando. Selvin Rolando Morales. Selvin Rolando Morales. Ya le dije que están aquí y tomale una foto. Ahí viene el video, es la esencia de ruedas. Ay Dios! Pero le mandamos un abrazo especial. Un abrazo a Selvin! Gracias! Bendiciones! Y lo queremos mucho y gracias por vernos siempre Selvin. Siempre, no se pierden los videos. Ay si! Esa chava vea! Nos vemos! Andamos en el pleno de vergue muchachos! Que vergo de... Ay siempre yo de imprudente vos! Siempre! Siempre te veo! Que barbaridad! Te pasó gordo! Que pedo pues! De casualidad no sentís que te pica el hui hui hui! Si un poco si! Ahí estamos! Anda a ver a tu hermano hijo porto! Que se venga a decirle! Ahí voy! Vamos dice ahí al otro lado! Ah? Ella que no quiere saludar! Ah! Vamos! O me cruzo yo, te cruzas tú! ¿Quién? ¿Usted o yo? ¿Quién se cruza? ¿Yo? ¿Usted? No hombre! Cachada! Cachada! Ahí voy! Espérame! 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 Andamos en el mero centro de Soya ahorita! ¿Qué tal? Muchas gracias! Muchas gracias! Y como supo! Ya me vio que me estaba sudando el bigote! Muchas gracias! Seguimos! Mucho gusto! Seguimos! Mucho gusto! A veces como nos subimos va a tocar ver lo mismo! Mi modo! Mi modo! Sí! Lo agarra a este muchacho! Que anden aquí! Muchas gracias! Muchas gracias! Muy amables! Felicidades! Gracias! Ahí va creciendo despacito! Que me alegro! Que me alegro! Gracias! Me alegro! Vaya pata! Gracias! Ay! Como supo! Muchas gracias! Ay! Ahí andamos viendo que hacemos! Sí! Está bien! Y que montón de luces tiene esta! Sí! Ahorita se estaba deshidratando y el pobre! Ay! Ay! Que calor hace! Vean ustedes por suerte aquí les da la sombrita! En la mañana y en la tarde! Ya les pega el sol! Ay dios! Vamos a seguir caminando pues! Hey! Un gusto conocerlos! Gustavo! Cuídese! Mira! Dele un sticker! Ahorita los van a poner! Préstamela! Que nos ha visitado! Los stickers! Los stickers! Ahí ya los dejé! Ah! Para poder traer! Ahí vengo! Va! Ya ven! Voy a traer! Y andan para poner en el carro! Sí! Ya la vamos a ir a traer! Ahorita Andreyito anda sufriendo con el sol! Son! Hacete para la sombra! Si ves! No hombre! No se preocupes usted! Hacete para la sombra! No! Haganse la sombra! Si! Estoy aquí en la sombra! Miren! Un saludo! Un saludo! Seguimos adelantando! Poco a poco! Miren! Despacio! Estoy viendo sus comentarios! Va! Que más o menos va! Estamos aquí en el centro de Soya! Andamos buscando! Eri! Ahí vemos a la hora tragándose un poco de humo! Pero que ha pasado! Ah! Como acá? Aquí estamos en el centro ofertas! Ah! Bueno! Vamos para ahí! Porque queremos ver este! Si encontramos algo para algunos! Estamos! Estamos! Exactamente! Ahí ven los videos! Ahí están viendo los videos! Heito de Barcelona! Dice! Señores! Aquí andamos! Vengase! Ya le diste! Aquí andamos en la platicadera! Sí! Aquí andamos en la platicadera! Trajimos pulseras! Stickers! Para! Para usted! Si quiere venir! Mi dog! Hola! Hola! Que le paso? Ahorita! No se como sucede! Ah! Usted puede! Le ayudo! Espere! Una foto! Tati venite! Ahí voy! Espere! Ahí voy! Ahí está! Mucho gusto! Hey! Regalarle un sticker! Ahí voy! Ahí voy! Los esperamos! La foto flores soya! Ah! Vaya! Mucho gusto! Cuídense! Gracias! Adiós! Ahí voy! La foto! Ahí sale bien! Aquí! Eh! Ahí! Comentarles! Qué bonita está su cámara! Está chelita! Me miro! Bien! Blanquita! Sí! Pero primero solo vamos a ir a la esquina! Le digo! Qué bonita es su cámara! Le digo! Está blanquita! Me miro! Así es bonita! Blanquita y yo! Tampoco hay que mentir por convivir! Cabal! Donde ha visto aquí? Donde vendan? El qué amor? Que vieran mucha! Que no hemos comido! Sí! Vamos a la esquina! Vamos a la esquina! Donde venden comida ustedes? Mira! 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 Va! Que ahí vienen pupusas también! Vamos ahí! De aquí para allá! Ah! Muchas gracias! Vamos a ir! Vengan sus muchachos! No se despeguen! Solo les recuerdo de que andamos buscando aquí donde meterse! Ahí! Mira! Que hay 50% de descuento! Ay! Cerote! 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 Así que este! Vamos a ir! Este! Buscando! Gordon! Hola! Vamos a ir a buscar comida! Pues claro! Y vamos a estar aquí en esta esquina! Por si quieren venir! Ahí vamos a estar! Ahorita! Vamos a! Como se llama? A ver! Que hay de comida ahí! Sí! Sí! Yo creo que voy a ir a ver si hay algo de estreno ahí para mi voz! Sí! Nada me va a quedar pero! Putadera! Camisa roguera! Ah! Tal vez hay pupusas ready! Ay! Mira! Ay! Si hay comida! Ay! Gracias! Que onda brother! Cuando sentís? Como te sentís después de la operación? Fíjate que yo me la quiero hacer! Tengo algo de miedo! Pero hay comida loco! Hay comida! ¿A que hay? Comida! No! No sientas miedo cariño! Mira! Yo soy feliz! Uy! Ya tortillitas están en su casa! Denle cuidado ahí! Denle chance! Ay! Perdón! Ah! Esas son pupusas o tortillas? No! Esas son tortillas! Para que tortillas son! Vean! Si! Vaya! Querían pupusas! No! Ellos saben! Pidan ustedes ahorita lo que van a pedir! Ah! Para almuerzo! 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 Ya es hora de almuerzo! O pidan este! Tortillas! Frijoles! Frijoles! Crema! Me imagino que deben tener crema! O queso! Vaya! No tengas pena! No tengas miedo! Yo ya vi que voy a pedir! De operarte! Yo me operé! Al principio! Bueno! Hasta mi papá no quería que me operara! Pero no me puedo arrepentir! Who? Who are you bro? Voy a pedir! Estaba en el centro de Soya! Ah! Ejotas con huevo! Vaya! 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 Andamos buscando ofertas! Pero antes vamos! Vaya! Mira ese pedazo de pollo! Vaya! Que rico! Vaya! 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 Hola! Vaya! 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 Saludos desde el Secot! Vaya! Bendiciones! Vaya! 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 Aquí estamos disfrutando de este vergo de comida que hay. Estamos en el mero centro de soya. Qué bonito soya, veamos. Buen de vergo. Sí, hombre. Y esto es lo que le da el sazón a la comida, loco. Ah, que en Nueva York está pero frío, dicen. Y aquí nos estamos muriendo el calor. Sí, a mí el bigote... ¿Verdad si me miro un poquito más delgado? Claro. La está modelando, por cierto, esa camisa está nueva, la anda estrenando. Cuidado, vos no te vas a ir a hacer torta. Mire, se lleva el sticker de Soya City, ve. Ay, ella lo lleva, ve. Ahí lo anda pegado. Anda estrenando camisa que le trajo la Lendi. ¿Ya pediste vos, patrón? A mí me dan ganas de probar el pollo también. No, pero... ¿Qué era bueno? Este, me regala también jamón. ¿Porque te han aprobado un pedacito? Sí, sí, sí. No se va. No se va. Lo que pasa es que tengo miedo que... No, pero no cierran ahí, vean. En el centro de... Centro Ofertas de San Jack no cierran, va. Yo creo que no. Pero yo quiero ir a ver las ropas. Ah, este... Él quiere casamiento. Hay un casamiento, queso y crema. ¿Qué más? ¿Qué más, dices? ¿Qué más? Eh, casamiento solamente soy... ¿Qué es el crema? Sí, así. Cabal. Si usted llega, en todo lo que hacemos tiempo, que pase en la bol la gente, vamos a estar en el centro Ofertas de San Jack. De San Jack, sí. Y vamos a... Sticker y pulsera. ¿Queso duro o queso fresco? ¿Queso duro? Y vinimos a comer rapidito porque no habíamos desayunado. ¿A dónde nos vamos a sentar? No sé, a dónde quieran, aquí o ahí. Aquí, rápido. ¿A dónde te querés sentar? Ya me senté. Ay, Dios. Aquí, siéntense. Vale, espérame. Aquí voy a... Nel Andréa se fue hasta el final. No sé cómo podemos ayudar a través de ti o directamente con él. A mí me da, por favor, casamiento. Espérate, que yo voy a ir lo que estoy pidiendo. No, no importa. Ay, aquí, verdad. Mira, antes era bien peligroso, es cierto. Es cierto lo que dice ella. Que antes era bien peligroso andar aquí. Dice que le robaron con cuchillo y le robaron todo. Yo, agua. Ah, pues lo estoy liendo. Una, deme. ¿Qué pedo? Pues todo bien. Con gusto. Ay, sacame de la duda si todavía existe el comedor. Janet, ese estaba a una cuadra antes de llegar a la tienda de Adadoc. Puta, ya me perdí. Ah, yo creo que ya no. Tú, güer, venía acá, si te voy a tener el caldo de garro, güey. Ahí ya lo hubieran reventado hace tres años. Sí, fíjate que antes aquí era bien jodido, güey. Vamos a comer algo. La gorda está pidiendo con hambre, ya vi. La gorda tiene ese problema que pide con hambre. Sí, una, una, sí. Araya ya se fue, muchachos, pero vamos a estar. Eh, dice, guaromán. No, solo así, pasármelo. Espérense, muchachos. Ay, así voy a comer ahora. No. No. No me equivoqué. Para su casa, Cerotes y por lo demás. Deportaron a Araya. Ay, Lendy, mire la camisa que usted me regaló. Gracias. Casamiento, crema y queso y tortilla. Otro platillo típico de Santana, dicen ahí. Falta un pedazo de mona, dicen. ¿Yo? Feliz provecho. La pregunta era sobre Anderson, los venezolanos. Ah, miren. Ahí está bien, gracias. Miren, son amigos. Sí, sí. Voy a hablar del tema ahorita. Yo le ayudé a él con algunas cosas, pero yo no sabía de qué era tanto lo que tenían que reunir para pasar, estamos hablando como de casi los mil dólares. No sé cómo hizo la vez pasada, va. ¿Entonces? ¿El pollo o querés probar? No te dijiste que querías probar el pollo. No, bien. No. Ordenarlo con hambre. ¿Entonces? Está bueno. Ah, prueba. Está bueno, pero no me voy a caber. Ah, pero... Los venezolanos Anderson, pues Pasarle un micrófono a la producción Dicen, ay sí Te quieren oír Te quieren oír masticar ¿Quién está llamando? Por Dios Me quieren oír chalapear El asunto está en que Aquel decidió O sea, como no alcanzaba Decidió quedarse allá En Colombia Mientras reúne Lo positivo que yo he estado viendo Y es lo que yo siempre le digo a él Ahora ya digo Este venezolano, negro Haga videos Porque si él hiciera videos De ahí saca los pasajes Y hasta para comer Se los digo yo Porque yo soy El que le da el dinero a él Cuando él Hace videos Pero si él no hace videos No gana Difícil va a ser Yo Le he estado intentando decir a él De eso desde ya hace tiempo Que haga videos en Venezuela No sé por qué no hacen Ahorita que ya están aprietos Ya empezó a hacer Entonces eso es bueno No sé si ya se fijaron Ya empezó a hacer videos Y con esos videos En un mes Ya va a tener para pasarse Es fácil Pero él tiene que entender De que tiene que hacer videos Así de simple Y aprovechar que cuenta Con el apoyo de la gente Claro Vaya Ah pues Quizás le da miedo Hacer videos en Venezuela Pero como hacen No precisamente Tienes que salir Criticando al gobierno Sino que Hay muchas cosas De Venezuela Que nos gustaría saber A mí me gustaría Ir a Venezuela Entonces Pues Ese es eso Pero Por ejemplo El cambio de la moneda Que es lo que se come Y un puño de cosas Como es una tienda Como es una tienda O sea Que si está sortida O que Como una farmacia Un hospital Cosas Pero bueno La realidad es que ahorita Ya está en Colombia Y ahí se ha quedado Buscó Como a donde vivir Creo Ahorita Ya no he hablado con él Pero la verdad es que Solo cuando siente Las ocasiones Empieza a hacer videos Y eso es lo que Yo le trato de decir Que haga videos Entonces Para cuando El baby shower El video que fuimos Ya lo subiste ¿No? ¿A consulta? Sí Mañana le voy a subir A ver si se subo video Ahí viene ¿Cómo estamos? Todo bien Estaba viendo el en vivo Estaba viendo el en vivo Mira Me cayó la alerta Me cayó la alerta Órale Aquí andamos en sticker Para usted Y pulsera Nalgón Siéntese cerote No tiene miedo a la cámara ¿Va? A ver cómo va a creer Miren Cerote Qué calor Horrible Miren Siempre he vivido aquí en soy Siempre 32 años de vivir aquí Desde que no soy Que uno no puede venir antes Tan tranquilo A comprar Claro Era posibilidad Que te pegaran Una verguiada No hombre Era seguro Vos pasabas por otro lado De donde no eras O te desvalijaban Te pegaban tu pechada Pero eso era seguro Ahí estaban diciendo Algunas personas Que aquí A varios Les pusieron con tortilla Tiesa Viejo Y eso es lo peor De que a veces Ni era cuchillo O sino que era De un solo Algo No a veces Te engañaban también Es que es un dicho amor Que dicen Ahí te roban Hasta con tortilla Tiesa Como es dura Vos sentís Que te apoyan Pero realmente No es nada Ah pero hay miedo Ah pues si Uno por tal De quedar ahí Todavía vivo Pues en mi modo Toca torcerse Pues si Para donde va Así es Así que este Nombre cariño De verdad Gracias por seguirnos ahí Nosotros andamos Nutriéndonos medios Y ahí vamos a ir A puta Están volando aquí Las ofertas O que pedo Voy a volar el celular También Así que ahí está Las margaritas Era peor Si hombre No hombre Las margaritas Callate No podías Ni llegar Nomás te miraban Entrar Y ya estaban En los pasajes Viendo que llevaba Cabal Espérate 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 Que me están Escribiendo Aquí Estoy a 20 minutos A 25 minutos Estoy De llegar A su espango Oíste Por favor Esa La camisa Negra Negra Aquí estoy Ya Soy Esto Ya No sé Para donde te puedo ver Espérate Que me están Escribiendo Si Del gordo De las camisas Aquí estoy En centro 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 Ofertas De San Jackson O sea Ahí en la ubicación Que te mandé Pero aquí Tienes que buscar Parqueo Ey Tengo que ir A ver Vamos a Así que Este Demole una foto Pues mi amor Quisiera que vuelvas Si ese Madre se escapó Del seco Dicen Puta pelón Me dejaron Allá Eso cariño Un hombre Estaba yendo El envío El 0 Ahí estaba Ahí está Ey Nalgongo Un gusto Conocerlo De verdad Saluda Ahí A la gente Arale Estamos viendo Vaya Vamos a ir a buscar El Si ellos Que se quieren Quedar aquí Vamos a seguir Allá Nosotros No pero Pues Acompañate A tu hermano Pero Acompañalo Porfa Vamos a ir A buscar Ya se fue Muna de duende Cabal Así le decían A él Muna de duende No Ahí vamos a estar Hijos Allá Más pedorro Por el casamiento Pobre Gorda Vaya Señores Gracias a la gente Que está dando Like Que está compartiendo Vamos a salir Ahorita Quiero verte Amanecer Allá los espero Me emocionito Dice Que onda Adiós Gracias Hoy Besito Ahí mi amor Vaya Que buena comida Muchas Vaya Aquí andamos En el centro Ofertas Ahorita A buscar Y les vamos a decir Cómo está el vacil Si Ahorita Eso Cabal Señores Venimos con todo P*** Hoy Si Ahí está Ahí estamos Que onda Cómo va Todo bien Todo bien Esperándote Mirar Habíamos unas colas Para pagar en caja No para esperar Cabal Si Mira Ahí están Señoras Las invitaciones A mí me emociona Venir aquí De ahí están Nueva Vete con nosotros Soy un amigo En gordo Soy así Casi 800 Acá conectados En solo Mil Son los Cientas De Tentas Andados Cabal Ellos Así Hey Gorda Pero es que No sé Todavía Que es Entonces No sé Si comprar Algo Si comprar Algo De niño O algo De niña Ahí No Pero por ejemplo Una camisita Así Solo Para ver Las De que Estas De niña Oh my god Ah Nueve dólares Vale Mira Está bueno Nueve dólares Si Y lleva Y lleva El trajecito Donde dejaron Al pico Ya se fue La mierda Ya estuvo Vaya Fíjate Que para darnos El recorrido Si Este Tenemos aquí A mi viejo Como es Salude ahí A las 900 Personas Que tenemos Conectadas Claro Que si Gracias Muy amable Saludos A la gente Que está En la bus Aquí tenemos A Monatiesa Con nosotros Mire mi viejo De plano Ahí El 50% No hay Claro Que si El objetivo De invitar Ahí A las personas Y también Gracias a ti Que andas Dando este recorrido Para que Conozcan Un poco Más La marca Como tal Creo Que Sanjax Tiene 19 Tiendas 20 Tiendas A nivel Nacional Pero En Sollapang Hemos abierto Esta tienda Con el objetivo De acercar Aún más Las ofertas A la madre Hay una gran variedad De productos Con el 50% De descuento Desde ropa Para bebé Bueno Usted ya va a ser Papá gordito Así que Tiene que alistarse Ahí próximamente Y yo creo Que va a ser Niña Así que Hay que ir Viendo Rosadita Esperate O sea Que vos Haces Pronóstico También Apostemos Aquí en vivo Rosa Va a ser Niña Vaya En el caso Dígame Cuál es La pregunta Vaya Aquí está El precio Normal Ahí lo pueden Ver Que es de 23.95 Con viñeta Blanca Y Ya 50% En la Viñeta Amaría Ya Cambia Ya De 11 Pero Está Bien Ya Se Siente La Diferencia Sí Porque La verdad Es que Que cuando Uno anda Buscando Ropa Bueno Nos fijamos Ayer Que anduvimos Buscando Juguetes Vea Para Para Niño Y para Todas las Cosas Para Niños Y Más Que Todos Los Más Caros Para Niños A saber Porque Es así Pero Siempre Las Cosas De Niño Pero Aquí Si te Fijas Los Precios Van Estar Estandarizados Tanto Niña Y Niña Y Como Te Decía La Categoría Que Tenemos Bebés Edades De Dos A Seis Años La Categoría De Juveniles La De Damas Aquí Como Pueden Ver También Tenemos Suéter De Repente Que Hace Frío De Repente Los Días Se Ponen Helados Hay Que Aprovechar Por Ejemplo Mira Esta Suéter Ciudadera Once Bolitas Y Agregarle Que No Es Aquí Tiene La Licencia Como Sant Jack Y Como Centro Ofertas Disney En pocas Palabras Osea Yo se lo puedo decir Y me vale Verga Exacto Es un producto 100% Original Y Cuenta Con La Garantía Y El Respaldo De 40 Años Mira Esta Fíjate Que Nosotros Andamos Buscando Si Venden Hay Una Categoría De 2 XL Para Caballero Hay De Diferentes Personales También Tenemos Personales Como Minecraft Tenemos Línea Un poco Más De Salvadoreña Así Como Esa Que Es Como De La Playa El Tunco Tenemos Una Gran Variedad De Productos Y En Todas Las Categorías Creo Que A La Gente Que Andan Buscando El Regalito Para El Niño Para La Niña Sin Duda Aquí Los Vamos A Esperar Con Esta Oferta Que Va A Durar Hasta El 24 De Diciembre Ah Vaya Mira Vamos A Seguir Rastreando Aquí Para Que Dice La Gente Hay Personas Que Andan Haciendo Sus Compras Ya Como Como Vas Pues Viejo Todo Bien Hola Usted Son Pareja Ustedes Ah Vaya So Bravo Va Hacer La Esa Que Bonita Es Aquí Ella Si Si Es Niño Si Es Niño Es Seguro Que Le Voy A Comprar Una De Estas Hay Que Dejar La Reservada Pero Va A Ser Niña Igual Le Queda Igual Le Queda Va A Ser Niña Pero Igual Le Pregúntate Embarazada La Comodidad Es Importante Que Como Se Llamar Yo Estaba Viendo Que Varias Mamás Se Traen A Los Niños Porque Saben Que Cuesta Encontrar Ropa Para Niños Si Pueden Hallar Vea Pero A veces Lo Barato Salen Otras Partes Y Agregarle Un Estampado Creo Que Ustedes Han Hecho La Comparación Verdad De Algunos Estampados Que Son Plasta Digámoslo Así De Plástico Los Estampados De San Jack Son Diferentes Y Lo Mínimo Pero Aquí Estás 7 98 Y Vos Armas También Short Es La Diferencia Y Son Personajes Nuevos Pues No Es Que Vas A Encontrar Personajes De Pasados Hay Bastante Variedad De Personales Nuevos Así Vivimos Así Vivimos Ya Chineando Yo No Pero Dice Que Va A Ser Niña Si Va A Ser Niña Cuánto Vale Eso ¿Puedes Armar En Conjuntos De Fortnite No Pero O sea El color Puedes Armar En Conjuntos De Fortnite De La Zampan En Unos Presos Y Es Licencia Pues O sea Si ves Es La Licencia Como Tiene El Sello Original Este Queda En Como 7 98 Guad ¿Cuánto? 7 98 7 Dólares Imagínate ¿Y a los niños Cómo les gustan Los videojuegos? No hombre Una camisa Fíjate que el precio El precio De las cosas Que están en la calle A veces Se le están dando Al mismo precio Que este Que es el original Y en una lavada Se les va a ir A la mierda Pongan Ponerle No pues Eso ya se lo puedo decir La verdad Si Si No Claro El pan Que compramos Que André Ayer De un pedo Lo reventó ¿Se o no? Si o no De algún dibujo O caricatura Se le salió uno Y se le rompió Pero aquí Era una rajadura Así De Yo no entiendo La garantía De que muchos niños La pijama La usan Hasta que ya Les queda por acá Porque el algodón Es duradera Las tintas Que se utilizan De igual manera Entonces Como centro Ofertas También De esa garantía Un buen precio Pero también Un buen producto Es calidad Por el dinero Que la gente Invierte En esta tienda Ya expusimos Al pobre Al pobre André Que por favor De un pedo Allá Todo Así que señores Ay Dios Que va Es que ya ando Viendo todo Mira Quiero Un bolso Un bombazo Y mira Preguntan Que si tienen Bolsones Y cosas así Fíjate que si Si te fijas Allá están Algunos Que fueron Del mundial Pero próximamente Vamos a traer El producto Ya sin banderas De equipos O algo Para que lo puedan Adquirir Pero acuérdate Que el niño En todo momento No deja de ser Futbolista Una de estas De racionistas Buenas Y duraderas Francia Mira esta Alemania Diego Nueve dólares Vale Y duraderas Pues como te digo Los niños Casi que todos Hablando cosas Para niñas Es que va a ser Niñas Es que eso Iba a ser Niñas Sin duda alguna Le vamos a dar El obsequio Es a Jack Señores Pongan en el chat Por favor Las mil personas Si es niño o niña Como la ven Es que unos dicen Que si la ven consumida Es niño Si la ven gorda Es niña Cuando me baño Y me acicalo Me dicen que es niña Cuando no me baño Ya no va a destruir Dicen que es niña 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 Y también Don Oscar O Gordo Comentarle que tenemos La línea básicos Que es otra línea Que como San Jacks impulsamos Y si te fijas Hay una gran variedad De blusas Conjuntos Y piamas Esa es una categoría Un poco más El estampado Es un poco más grande Y la tela Es un poco más delgada Que le da el confort Y la frescura Al niño O a la niña En ese momento Hablando de niños Nos cayeron Hola Vaya Calculabos Vos que has andado Viendo mochilas Y sabes que son caras Cuanto crees que cuesta Esa mochila Esa Vos que sos calculador 20 pesos ¿Cuánto? 20 pesos 10 10 5 Mierda Este se equivoco Según está en el central Algo 10 o 15 10 o 15 Hijo La mochila que te compre El año pasado Valía 50 dólares Si aquí tenemos un claro ejemplo Que gorda Que Va Ya agarró Te voy a decir que si vos Porque hay gente que le gusta Comprar cosas De ella En el tunco Sabes aquel día Cuanto valía Una Así Ahí en el tunco Yo vi que un gringo Estaba preguntando Y le dijeron 20 dólares Todos dicen niña Niña Yo le dije Niña Y esa línea Que tenemos La que nos enseñó aquí La querida Tati Productora Es una línea De Fernando York Es una línea local Con variedad de pinturas Acá 7 pesos Echber no estaba muy lejos Yo Claro Se pasó Es gorda Pero y entonces Esa El camisón El camisón Ahí está Ese es Fernando York Fernando York Fernando York Tenemos la licencia De ellos Trabajamos una gran variedad De productos Fernando York Para los que no se acuerdan Fernando York Es el que hizo La catedral La catedral La catedral Que luego después Vino un ferote Y él arrancó todo Me sigue la verdad Aquí también está Otro de los diseños De Fernando York Tenemos en categoría Para niños Y también para caballeros Esa es una de las Que más se mueva acá Esta bonito Pronto Ey Que verga Eso es bueno Que maltrato Que maltrato Como le abargo el pelo Que bárbaro Como sufren los niños Desde pequeños Pero bien Esa camisa Espérate La gente Aquí hay una gran variedad De Mandalorian Mira esta Minecraft Esa de Minecraft Mínimo Si me voy a otro lugar Que no voy a decir Aquí el lugar Por lo menos Unos mis 35 40 bolas Me van a pedir Si aquí la tenemos A 798 7 798 100% de algodón Y lo que te decía Tocar el print Si el print Ajá El print Y nadie ese por lo menos Sonic Una gran variedad De estilo ¿Verdad? ¿Cuál es? 798 Igual Todas esas quedan En 798 Y yo sé Que la gente Que está Por favor allá El hermano lejano Mande a su gente Ahorita Porque ellos Son los que mandan El papel La gente Que está viendo Que vive en la USA Dígale Hey Allí en Soyepango Está Con todo El centro Oferta De San Jackson Así es Se la ladré buscando Ey que bárbaro Pídale a papá Ahí Ey gorda Vos deberías de comprar Una Fíjate Porque esa camisa Que andas Ya no me va a quedar Si Si a pronto Va a dejar De ser Igual Allí tenemos Como pijamas De damas Una gran variedad De personajes Sí porque Ya me empezaron A joder Que no compro nada Esa es una pijama Esa es una pijama Micro Y venden el set completo Sí Esa es la pijama Como tal Esta Aquí si te fijas El precio regular Es de $27.95 Y quedan $13.98 Pues eso sería Un super regalo Ey Igual Lo mismo de siempre 100% algodón Y la serigrafía Diferente Uno no puede regañar Hijos ajenos Les aviso Que están hablando Ey Aquel día Sacamos Vídeo de eso Va Que no No Es que Que no regañamos A los niños Que andaban agarrando el pelo Pero uno no puede regañar Ah Que se den Es peligroso Sí la verdad Que hay Después nos pueden dar Verga Ahí andan los papás responsables Ey mira Este suéter Está cholo Este es 2XL Ya ves que te digo Si es que hay variedad De tallas Mira ahí en Brasil Ahí en Brasil 13 bolitas Precio regular 26.95 Y 13.95 Pero Para que Vaya Gorda Entonces vos No vas a comprar nada Pues Vaya Vamos a presionar A la gorda Espérense No me presiones Que yo Me calmo Tengo el derecho De escoger Igual para las damas Para las mamás Que están viendo el video Para los hijos Que quieren quedar bien Con la mamá Pueden aprovechar Con estas pijamas Si te fijas Son pijamas Que es de short Corta Mira gorda Esta trae La pijama Y el short Una así En talla XL 13.48 ¿Será que tienes XL? Podemos preguntar Busca ofertas Y gordito Y Pedro Pendejo ¿Y qué quiere? Que coma mierda La gente Cerota ¿Qué le importa Cuánto gano Hijo de puta? Vas a creer Bravo Porque usted gana Diego No Que bravo Porque estoy buscando Oferta Dice Ese es el objetivo El salvadoreño Coma mierda Este entonces Y si él tiene Que nos mande Ahí Claro Esta la voy a comprar A la gorda Va a quedar Mira mango twist Mango twist ¿Qué? Pero agarrá gorda Pero es que Esta ya es Mientras la gorda Compra Espérenme Porque yo ya vi Lo que quiero Pero usted Espera No la calla Pero es que Es que después No voy a dejar Decir Ese es de Nupi Ese es como Oversized Yo me he visto Muy oversized ¿Ves? Ahá Esa Esa creo Tiene el estampado Tiene el estampado Aquí atrás Vamos a buscar Vamos a buscar Rojo Para producción Eseña Eseña Esa gorda Dale ¿Esta? ¿Esta ya es? ¿Vayan a traerle una canastita a la gorda? ¿Vayan a traerme una canasta? Igual a esta ¿Y esta qué? Esta es M M No sé qué talla No sé qué talla Este es L Es oversize Tiende a ser floja Yo creo que es mejor la L Pero ¿Y se puede medir uno la ropa aquí? Sí, claro Ahí está el vestidor Oso ¿Me la puede ir a medir? Loco ¿Me la puede ir a medir? Todo lo que te cuesta Pero sale ¿Puede salir? Todo lo que toques en un minuto Pero sale Ay, oye ¿Hasta taquear la bolsa? No, pero es que se ve Se ve Es de buena calidad Te voy a meter cuando ya ve Y sin duda, gordo Lo que te podría como recalcar Es que tenemos los filmicos Acá también Lo que va saliendo en los cines Acá St. Jack's Tiene las licencias autorizadas Para poder estampar Cada prenda que tú ves acá También tenemos a Bluey Que a muchos padres les gusta Porque es una caricatura educativa Digamos así Sí, en el caso De que no están viendo Por ejemplo, mi canal Ajá, pero No, yo sé que Sí, claro, sí Sé que muchos padres Como que se enfocan bastante en eso Espérame ¿Dónde se va a poner? Aquí Démosle Espérame, espérame Espérame Gracias Gracias Le voy a regalar un sticker O una pulsera ¿Cuál de los dos quieres? Un sticker o una pulsera ¿Qué es ese? Un sticker o una pulsera La pulsera Pulsera Pulsera, vaya Miren este de aquí Rosado, hay negro Estamos en la esquina Así que es la calle Que conecta con Walmart Justo en donde La parada de buses Donde pasa la 41 Ah, la 19 Gracias Bueno, cuídense Aquí enfrente Los deja Si puede enfocar por ahí Y ahí Solo se baja Y se viene acá para adentro Y va a aprovechar Esta gran cantidad de precios La niña lo quería saludar ¿A dónde? Ahí está Hola ¿Cómo está? ¿Quieres una pulsera? ¿O quieres un sticker? ¿Una pulsera? Vaya, ¿cuál quieres? ¿A María? Vaya aprovechando también Que su papá Blanca Nos va a dar pulseras Y stickers Así que venganse Los que andan por aquí cerca Vengan Porque aquí Don Oscar Sandoval Conocido como El Gordo de Soya City Tiene pulseras Y stickers ¿Es así, mi amigo? Sí, es correcto La voz de este cerote Es como Como de locutor Locutor Pero de la radio De aquella posguerra O guerra ¿Cómo? Sí, estoy casado Uff, allá le salió Para que muera ¿Qué es la cosa? Sí, la gorda Ya trae una apuesta Sí, pero saludos A los que nos ven ahí De verdad Gracias por estar ahí La gorda trae una apuesta Vamos a ver a Tatiana A ver qué tal Cómo le quedó ¿Va? La modelo Tatiana ¿Va? ¿Esta gusta? Otra vez, otra vez Modelo Super bien Modelo Va, vení, esperate Eso Tenemos a Tatiana Producción Y ella Luce Así ¿Qué tal? Mire, le queda chiva De la manga Queda floja Esa me quedó Ya me voy a medir Esta, no me la he medido Pero es como quería enseñarte ¿Qué pedo? ¿Te gusta? Claro Igual, gordillo Ahí sí Le podría agregar también Que tenemos como ropa Para esa noche especial Vea, de Navidad Si te cuidas Las camisas un poco más formalitas Vea, mangas largas Con un jean celeste O un negro Tienes hecho Aquí también tenemos los jeans De talla de la 2T a la 6X Categoría de 2 a 6 años René Valdivieso Está preguntando Que está soltero René Valdivieso Fíjese que sí René Valdivieso ¿Pero podíamos platicar? Va, gusta A él sí Ah Sí, así que yo tengo Una pijama de Saint Jack Yo le escribí un día Y no me contestó Pero Yo tengo una pijama de Saint Jack Que me ha durado Más de 10 años De esa buena calidad En telas Estampadas De ese bol Esa es la garantía De Saint Jack Es lo que le decía Tatiana Que hay pijamas Que a los niños Les dejan de quedar Ellos crecen Pero las pijamas Siguen Vamos a ver Más o menos Cuánto cuesta esta Para que se hagan una idea 9 bolas Para esta O sea Imagínate que aquí Tienes 9 10 dólares Y aquí tenés 10 dólares Ya creas Para el 24 El estrenito Ya lo tenés hecho 20 pesos Y calidad Y te quedas Para la próxima fiesta Etcétera Un saludo Para las 1100 personas Que está Como Y Tatiana Modela Ah si Wow Super bien Wow Es fresca Pero camina Para allá Que la gente Quiere ver Oh That shit Man Oh It's good Man It's good Me gusta la camisa Dice Me gusta la tela Porque no está caliente Exacto Dice que Dice que creo que Todos salvadoreños En algún momento De su vida Ha usado San Jack Así es Sin duda alguna Creo que todos Nos pusieron una pijama O un conjunto Mucha gente Tiene recuerdos Con la marca Como tal Así que Los invitamos acá Que nos puedan visitar Y ese mundo Es para ustedes Para que puedan adquirir De todo tipo de productos Desde el bebé Hasta los hijos grandes Ah Preguntan que Hasta cuándo Van a estar las ofertas Esa promoción Del 50% En todo el producto Llega hasta el 24 Es producto seleccionado Y recordar un poco De que por la época Tiende a agotarse Un poco rápido Vaya Nos vamos a tomar Unos puertos Aquí con las hermanas Sí Salgamos con usted Hola ¿Cómo están? Bien ¿Ya compraron usted? Ahorita Llegando Venimos Ah Es en verga Este Quieren un sticker Polsera Ahí pídanle a ella Que ella es la que Anda regalando Mirar Los productos Que yo miero Que son bien caros Por ejemplo Son los de Forna Y Minecraft Estos que son De Spiderman Si te meten La paloma En otros lados Por ejemplo Este Yo ando Andamos viendo Los precios Para que usted Se haga una idea Este cuesta 11 bolas Pero es Un conjunto En pijama Si aquí Si quiere Saquemoslo Para que la gente Pueda ver Eso es más que Más que todo Para las mamás Que buscan una pijama Para que el niño No lo pique en los zangudos Y si te fijas Es una pijama Con demasiado Gramaje O huesa Como dicen Es delgado Para la comodidad Del niño Wow Gramaje Miren Siempre Como ustedes Pueden ver La gordita Ella es la del De la chambre Si ustedes Miren Es la que socializa Si Adelante No a mi lo que me llegó Es que hay también Camisas para Para gente Digamos Esa camisa Esta fue la que Trabajamos con Un ilustrador local Mandaron a generar Una colección Como tal Si te veas Del playo El tungo Y todo eso Nosotros la sacamos A la venta Y son 100% locales También San Jack Se compromete Con la marca Con las personas A nivel nacional Más pendejo El que me está viendo Ahorita Ahí el cerote Y el renegando Mejor hace un video Abartándote Ahorita Acabamos de estar comiendo Ahí fuimos A la de A platicar Dice No la dejan platicar A uno La deña Chambra Si ¿Va a huir a cambiar? Llévate una apuesta Esta está más fresca Que esa que andas Si Es que la que andas No es algodón No Esta es Un poliéster Si Lléate suda Y él Va a sudar la niña ¿Cuánto cuestan Los jeans para niños? Dice Aquí tenemos Lo que te decía Esos quedan A $9.99 Ah Para la vuelta $20.95 Precio Regular Viñeta María $9.99 Entonces creo que aquí Ves la diferencia Como tal Y como lo que te decía Al inicio Producto original Los estrenos cabal Para los niños chiquitos Miren Fácilmente Aquí Gracias Los $20 $20 $20 Es Y andas Pero exquisito ¿Puedes quitarle eso Para la hora de cobrar? No Dale 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 Solo quítelo Y guárdelo Para que encaja Se lo vean Se lo jalo yo Y te lo vean Que gran hoyo Ya somos varios Los que apostamos Que es niña Cabal Saludos a los 1200 personas que nos están viendo estamos en el centro ofertas de san ya que estamos justo acá y donde la dirección activo en el mero centro de soya por la dirección como esta onda tengo una hija no parejo de una hija de madrina me convertí en estas madridas quiere destruir que desaparecen una vez al año a la madre pero le voy a preguntar a mi mami que es que es allá después le voy a llevar algo pero también quién eres de la dirección valió verga no está escribiendo el gordo que iba a venir por la camisa pero las camisas las tengo ya bueno le vamos a ver la ubicación acá de centro ofertas para que se le haga fácil poder venir a realizar sus compras ahorita le decimos la dirección prácticamente es la intersección con la calle que conecta al mercado y a walmart así que pueden visitarnos aquí va a estar el gordo con nosotros acompañándonos este día y regalando un par de pulseras y stickers no pero es que es por la forma en la que le hice es pala ay hola hola más compras más compras puede hacerlas dice que si sólo aquí hay ofertas o en todas las tiendas pues como tal a nivel nacional tenemos casi 20 tiendas bueno tenemos 20 tiendas y pueden visitarnos y hay diferentes tipos de ofertas pero acá en centro ofertas si tenemos el 50% de descuento en el producto en todo desde que usted entra va a poder ver todos los precios con el 50% de descuento realizado en las tiendas si tenemos descuento pero son diferentes y dependiendo de la prenda de mi trabajo de vendedor así que las tiendas como tal si hay pero aquí tenemos el 50% de descuento gracias a las 1100 mil 178 personas que hay y yo y vos por qué los dos allá en el parqueo de no yo no estaba hablando cuando dio la dirección ah usted estaba dando la dirección y yo estaba hablando aquí después de la otra vez permítame ya se la voy a dar otra vez entonces señores sólo quiero decirles si usted está por acá vengase al centro ofertas de sant yaks sin miedo al éxito bendiciones a las mil y están 161 ya le quieren quebrar el chiquito aquí te quieren no yo no me pongo a la dirección no está ya le es que la gente quiere que yo le dé la dirección se la voy a no se la voy a dar pero la verdad es que sin casacas que no van a caer o sea es el mejor que sea la que yo por medio de silencio segunda calle oriente y cuarta avenida sur local 1 y 2 del centro de soy a pango o sea si podemos mencionar la marca ya está el depósito de telas enfrente que tiene opuesto que se hace el nudo el depósito aquí aquí se parquea la 19 vaya lo que están en soya tiene que saber ahí está de la 19 así que señores vengase porque hay ofertas de locura un abrazo y un beso para ustedes lo quiero mucho así que pendiente con este viejo decirle algo y por por favor a que vengan al centro oferta sant jacks para no se busquen ropa o sea los estrenos ya se aproximan busquen ropa o sea para algún regalo especial compren compren claro revientense el dinero gracias bendiciones a toda la gente que está en la bolsa mande la gente para que diga yo vi el del gordo ahí así que démosle un abrazo y un beso en la rosca